Ya le avisé a la Teresita que estás acá, ahorita bien. Gracias, don Gilberto. ¿Sabes? Aquí entre nos, nunca he pensado que pretendieras hacerle daño a mi bebé. Todo fue un malentendido. Y hablando se entiende la gente. Bueno, un permisito, voy a atender mi bodeguita. Siga nomás. Tere. No. Tere solo me dice a mis familiares y mis amigos más cercanos. Todo se salió de control. A ver, ¿a qué has venido? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres robarme? Por favor, Teresa. Mira, yo no soy así. Pero cuando alguien me traiciona, saca lo peor de mí. Pero yo no te traicioné. Acuérdate cómo sucedieron las cosas. Disculpen que me intrometa, pero Tere, yo creo que deberías escuchar. A ver, Charo. Tú eres mantequilla. Tú no eres imparcial porque tú quieres que ella sea tu nuera. ¿Cómo que quieres que sea tu nuera? No, pero sería el límite, ¿no? Eso no va a pasar porque Jol y yo somos amigos. A ver, no desviemos el tema. ¡El foco está en mí! Bueno, Tere, no tengo nada más que decir. Pero sí quiero que sepas que tú sabes perfectamente cómo se hicieron las cosas. Y en vez de decirme traidora, me gustaría que juntas revisemos la ventaja del contrato que firmé con tus indicaciones. Tere, yo también odiaría que la cara de otra persona sea la imagen de mi marca. Pero te juro por Dios que yo no lo busqué y las cosas se dieron así. Lo que no me parece justo es que pierdas la oportunidad de firmar un contrato millonario. Porque yo no sé si en algún otro momento de la vida vas a tener una oportunidad como esta. Yo creo que nunca más. Por eso, Tere. Deja que solo por esta vez yo me haga pasar por ti. ¿Y tú te llevas todos los créditos? Solamente hasta que el contrato termine y cobres tu millón de dólares. Después, después te lo juro que todo lo firmas tú. Pero ellos... Ellos te quieren a ti. Bueno, porque yo fui la que di la cara. Pero los siguientes contratos los vas a firmar tú. Está bien. Lo acepto. Porque no quiero perder el millón de dólares. ¡Bien, Tere! Así sea, hablamente positiva. Dame cinco. ¡Bien! Tere, aprovechan de hacerte una preguntita. ¿Tú me querrás acompañar en la sesión de fotos? ¿Sesión de fotos? Ven, por favor. Vamos al camerino para que te peinen y te maquiles. ¡Vamos, Tere! ¡Vamos, chica! Disculpa, solo tú. No. La Tere y yo somos una. Ok. Muy bien dicho. Al pan pan y al vino vino. Una, dos, tres. Tere, muchas gracias por acompañarme. Me dio mucha tranquilidad tu presencia. Ay, chica, gracias a ti. Eres la mejor modelo del mundo. Ay, ¿qué dices? Dice lo que pude. Seguro no van a saber qué foto escoger. Es que salió increíble. Los perros se portaron increíbles, Tere. Ojalá nos den la portada. Tiene que ser. Sí. Bueno, me voy. Me voy a descansar. Ya nos vemos. Oye, te queda bien bonita mi ropa, ¿eh? Ay, nunca tanto como a ti, Tere. Es que yo soy la original. No lo olvides. No, nunca. Nunca, nunca. Chao. Mami, ¿a dónde fuiste? Fui a ponerle un ladrillo más al castillo que vamos a tener juntos. Ay, chica, pero, ¿qué me estás diciendo? Apúrate, pues, Teresa, que no es cabina telefónica. Se me sale el churro. ¡Calla, Insulso! El tito tiene razón, hijita. Necesitamos el baño todos. Si quieres hablar por teléfono, anda a tu cuarto. Por fin. Familia, tengo una noticia hermosa que compartirles. La maca me acaba de decir que mi marca va a salir en la revista Choza. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Es increíble. Es increíble. ¡Qué felicitaciones! No, no, no. No, no, no. Sí, es que es increíble que mi marca salga en la revista más importante del Perú. No, no, no. Ay, se me sale. Esto no vale un millón. ...de la revista Chozas. Teresa Collazos, la emprendedora del año. Llévela. Está buenaza la historia de la gringuita. ¡Yo no soy ninguna gringuita, señora! Usted no, pues. Teresa Collazos, la perla yacuchana. ¿Ella? ¿Ella? ¿Esa que ve aquí? ¡Ella es una impostora, señora! ¡Yo soy la que sacó adelante la empresa! ¡Yo soy la que no dormía toda la noche para sacar adelante mi empresa! ¡Porque mi empresa! ¡Mi Richard Junior es mi... ¡Es mi Richard Junior! ¡Es mi hijo! ¡No es de ella, señora! ¿Lo entiende? Yo lo tuve nueve meses en mi vientre. ¡Yo lo amamanté durante tres años! ¡Yo vigilé su sueño de mi querubí, señora! ¿Qué es lo que quiere esta mujer? ¡Me roba mi nombre, mi identidad! ¡Ahora me roba mi hijo! ¡¿Qué más quiere, señora?! ¡¿Qué más?! ¡¿Qué más?! El rostro de Teresa no solo refleja su éxito, sino que representa el sueño de las mujeres emprendedoras de este país. ¡Este es el verdadero rostro de las mujeres emprendedoras de este país, no éste! ¡Hola, Teresita! ¡Feliz largo! ¡Su cabello es de color de oro, como su corazón! ¡Mi cabello no es color oro, pero mi corazón vale oro! Teresita-san, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¡No! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo muy mal! ¡Muévete! 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 ¡Muy mal! ¡Siento más de su casa! ¡Teresita-san! ¿Por qué siendo así? ¿Dónde está? ¡Teresita-san, ¿qué haciendo? ¿Dónde estás? ¡Casa Mardini siendo propiedad privada! ¡Mi identidad también lo era, Giro! ¡Mi identidad también lo era! ¡Pero no es Giro no entendiendo! ¡La usurpadora, Giro! ¿Usurpadora? ¡La gringa! ¡La gringa horrorosa! ¿Dónde está? ¡Que con su sonrisa robó mi esencia! ¡Makalena-san, no siendo horrorosa! Hace rato saliendo así bien vestida, elegante, bonita, bonita. ¿Qué haciendo? ¡Carmando, Carmando, Teresita-san! ¡No me calmo! ¡No me calmo! ¡No me calmo! Pero, Teresita-san, ¿por qué estando tan molesta? ¡Me robaron mi nombre! ¡Me robaron mi identidad! ¡Mi éxito! ¡Giro! Yo soñaba con esto desde que era una chiquita, desde que gané el concurso de la sopa de caracol. ¡Salí en la portada de chozas! ¡Por mis propios méritos! ¡Makalena-san! ¡La usurpadora! A ver, ¿quién está jugando al mercado mayorista? ¿Qué haces acá? ¡Vengo a buscar a tu hermana! Mire, señorita, para entrar a mi casa necesita mi permiso, pero sobre todo, educación. ¡Muta! ¡Uf! ¡Oh! ¡No se preocupen! ¡Porque yo hasta casa no vuelvo más! ¡Habrás he visto! ¡Ja! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Hueco de nada yo! ¡Ah! Usurpado, usurpado. ¡Perristo! ¡Perristo! ¡Suscríbete al canal!